teoría, mucha atención. A ver, ¿qué dice potenciación 3? En potenciación 3 nosotros vamos a estudiar, muchachos, cuando la base es un número entero, ¿no? Cuando la base es un número negativo elevado a un exponente par o impar, ¿no? O cuando la base es un número positivo elevado a un exponente par o impar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerda, la base es el de abajo y el exponente es el de arriba. Cuando la base es un número negativo o cuando la base es un número positivo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Potenciación 3 con base Z. Z es los números enteros. Los números enteros pueden ser positivos o pueden ser negativos. Primer caso, mira. Primer casito. Ley de signos para la potenciación. Número 1, mira, mucha atención, ¿ah? Todo número positivo, dice el ratón. Todo número positivo, toda base positiva, la base positivo, a un exponente par o impar da como resultado un número positivo. El resultado siempre va a ser un número positivo. Yo tengo la base que es un número positivo. Si el exponente es un número par o impar, su resultado siempre va a ser positivo. Ejemplo, 5 elevado a la 2, 5 es positivo, se sobreentienden, ¿no, chicos? ¿Cierto, Limas, Brigitte? Brigitte, 5 es positivo, ¿cierto? Sí. Y el 2, ¿es par o impar, Brigitte? Par. Muy bien. 2 es un número par. 5 elevado a la 2 es A. Profesor, este 2 le dice, oye, 5, multiplícate dos veces. 5 por 5, 25. El otro ejemplo, mira, el otro ejemplito, dice 3 a la 3. 3 es positivo, ¿no, Bermúdez? Alessandra, sí, 3 es positivo. Elevado a la 3. Yo te pregunto, Bermúdez, Alessandra, Ale, ¿este 3 es par o impar? Impar. Impar. Su resultado va a salir positivo. 3 por 3 por 3, 27. El otro, mira, ve, 15 es positivo. Y 2 es un número par. ¿Cuántas veces se multiplica el 15? Dos veces. 15 por 15. 15 por 15, 225. Y 225 salió positivo. Se sobreentiende que adelante es positivo. Ah, profesor, entonces cuando la base es un número positivo y lo elevo a un número par, resultado es positivo. Así es. Yo tengo un número positivo y lo elevo a un impar, también da positivo, profesor. Así es. Así es. Siempre va a dar positivo. Y profesor, ¿qué sucede si ahora este ratoncito me dice, ¿qué sucede si me dice ahora la vaquita, me dice, si la base es un número negativo y el exponente es un número par? ¿Cómo va a salir el resultado positivo? A ver, a ver, a ver, vamos a comprobar, mira, ve. Menos 3, un número negativo y 2 es un número par. Ese 2 le dice, te vas a multiplicar dos veces menos 3. Menos 3 por menos 3. Jara, 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 ¿cuánto es menos por menos? Profesor, yo me lo puedo decir. A ver, Bermúdez, vamos, Bermúdez, a ver tú. Ya, profesor, menos con menos es más y 3 por 3 es 9, así que sería más 9. Muy bien, Jara, muy bien. Disculpe, Bermúdez, tu nombre no me sale aquí. Tu hermana Ale, ¿y tú? Soy Enrique, profesor. Enrique, ahí está, Enrique Iglesias. Mentira, mira, Bermúdez, ¿no? Bermúdez, los hermanos Bermúdez, muy bien, Ale y Enrique. Muy bien, mira, Bermúdez, cuando es un número par el exponente y lo de abajo, la base, es un número negativo, a este par le dice, oye, yo te voy a convertir en positivo. Siempre te voy a convertir en positivo cuando yo sea par. Menos 2 elevado a la 4, ese 4 dice, oye, yo soy par, te convierto en positivo. Simplemente dices, 2 por 2, por 2, por 2, 16. El otro igualito le dice, oye, menos 5, yo soy par, yo soy par, menos 5, yo soy 4, yo te convierto en positivo. Y sería simplemente 5 por 5, por 5, por 5, que da 625. El otro, menos 2, yo soy 6, yo soy par, yo soy par, yo te convierto en positivo. Y sería 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, sería 64. Chicos, eso es la vaquita, me dice, cuando el exponente es par, y es un número negativo, lo convierte en positivo. Mira, el anterior, el ratoncito nos decía, no importa si es par o impar, si la base es positivo, siempre va a salir positivo. Si es par o impar. Pero cuando es negativo, si es par, lo convierte en positivo. Si es impar, profesor, ah, va a salir negativo, mira. Dice así, mira, menos 3, oye, yo soy 3, yo soy impar, yo te sigo manteniendo tu signo, tú te quedas con tu negativo, menos. ¿Y cuántas veces te vas a multiplicar 3? 3 veces, 3 por 3, 9, y 9 por 3, menos 27. Oye, yo soy 7, menos 2, tú sigues teniendo tu signo, menos. Y tú te vas a multiplicar 2, 2, 6, 7 veces, 7 veces te vas a multiplicar 2, y eso me da 128, pero con signo negativo. Oye, menos 1, yo soy 5, yo soy impar, tú te quedas con tu 1, con tu signo, menos. Y tú te vas a multiplicar 5 veces, 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, 1. Oye, menos 5, yo soy 3, yo soy impar, tú te quedas con tu signo, 5 por 5, por 5, 120. Chicos, a ver, todos, por favor, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido, muchachos? Entonces, la vaquita, la vaquita, la vaquita dice, cuando yo soy negativo, la base, y yo soy par, arriba, se convierte en positivo. El gatito dice, cuando yo soy impar, y tú eres negativo, sigue siendo negativo. Y cuando es positivo, profesor, la base, ahí no hay problema. No importa si es par o impar, sigue siendo positivo. No importa si es par o impar. ¿Vale, chicos? Y eso sería toda la teoría del día de hoy. Y una pequeña observación para cerrar, ¿verdad? Mira, a ver, ojo, una cosa es menos 2 a la 4, sin paréntesis, y otra cosa es menos 2 a la 4, con paréntesis. Con paréntesis. Cuando no tiene paréntesis, el 4 solo afecta al 2, no al signo. El menos bajas, 2 por 2, por 2, por 2, 16. En cambio, aquí no, mira, yo soy par, tú menos, te conviertes en positivo. Yo soy par, y como tú eres menos, te conviertes en positivo. 2 por 2, por 2, por 2, 16. Mira, uno sale negativo, y el otro sale positivo. Una cosa es con paréntesis, y otra cosa es sin paréntesis. ¿Ya, chicos? Una cosa es con paréntesis, y otra cosa es sin paréntesis. ¿Comprendido hasta ahí, muchachos? Mucha atención, ¿eh? Para aquellos que no han entendido. Mira. A ver, dice así. Problema número 1, dice. Calcular A. A es igual, A es igual, A es igual, ¿a quién? A es igual, a menos 4, con paréntesis, ojo, elevado a la 2. Menos, menos 3, con paréntesis, elevado a la 3. Ojo, mira bien, mira aquí. Yo ya puse de color negrito arriba, dice. Cuando tú tienes un paréntesis, y es un número negativo, la base, y arriba es un exponente par, ese par le dice al menos, oye menos, conviertes en positivo. ¿Ya? Y cuando es sin par, oye menos, sigue siendo negativo. ¿Estamos? Ojo, esa es la propiedad. Entonces, yo te pregunto, yo te pregunto, a ver. A ver, José Antonio. José. José Antonio. ¿Dónde está? Verde. Verde, a ver. Verde. No te escucho, Verde, está desactivado tu micrófono. Verde. Este 2 es par o impar. Par. Y el 3 es par o impar. Impar. Muy bien, Verde. Listo, ya está. Mira, así le dice, Verde. Oye, oye. Oye, como, oye menos 4. Como yo soy par, tú menos, te vas a convertir en positivo. O sea, desaparece. Tú te vas a convertir en positivo. Y tú, 4, te vas a multiplicar dos veces. 4 por 4. Ese puntito es 4. Por esa. O sea, y 4 por 4, chicos, es. 16. 16. Listo. 16. Bajas el menos. Bajo el menos. Y digo, ahora el otro. Oye, menos. Yo soy 3. Yo soy impar. Tú vas a seguir siendo negativo. Ya. Aquí sí tengo que volver a poner el paréntesis. Menos. Y tú, 3, te vas a multiplicar tres veces. 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3 por 3? 27. 27. 27. 27. Muy bien. 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. Pero con signo negativo. Porque 3 era impar. Ah, profesor. Entonces, bajo el 16. Y bajo el menos. Sí. Este menos también bajo. Y ese menos que está afuera con el menos que está adentro. Menos por menos, muchachos. Más. Más. Entonces, sería sumar. Más. 16 más 27. 43. Muy bien. Sería 43. ¿Entendido, muchachos? Sí, profesor. ¿Entendido? Muy bien. A ver, de nuevo, de nuevo. Apaga tu cámara, entonces. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo con el problema número 2. La número 2. Dices así, mira. Entendido. Dice. Este 2. le dice al menos, como el 2 es par, le dice, oye, yo soy par. Tú menos te conviertes en positivo. Tú 5 te vas a multiplicar dos veces. 5 por 5. Listo. Menos. Entendido. Yo soy 3. Yo soy impar. Tú menos. Tú menos te conviertes. Sigue siendo negativo. Tú 4 te vas a multiplicar tres veces. 4 por 4 por 4. ¿Cuánto es 5 por 5, muchachos? 25. 25. Positivo. Menos por menos. Más. 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 ¿Y cuánto es 4 por 4 por 4? ¿No? 4 por 4 es 16. Muy bien. Y 16. Mira. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4. Operamos. 4 por 6. 24. Llevo 2. 4 por 1. 4. Y más 2 que llevaba. 64. 64. Entonces, finalmente voy a sumar 64 más 25. Me daría 80. Muy bien. 80. ¿Y 25 de dónde salió? Es 5 por 5. Porque dice 5 elevado a la 2. 5 por 5. Ah, ya entendí, profe. Profe, lo que has explicado ahorita es igual a todos los ejercicios. Claro. Cuando es paro, impar. Cuando es negativo. Así es. ¿No? Cuando es paro, impar. Eso es lo único que tenemos que darnos cuenta, muchachos. ¿Ven? Eso es lo único que tenemos que darnos cuenta. Cuando es paro, impar. Y la base es negativa. ¿Ven, chicos? A ver. Gamarra. Gamarra tu micrófono. No, profesor, estaba viendo de la plataforma. A ver, Gamarra. El 8, ¿es par o impar? Par, profesor. Par. El 8 es par. ¿Y qué le dice al negativo? ¿Se convierte en positivo o en negativo? Cuando el exponente es par, Gamarra. El de arriba es par. ¿Qué le dice al negativo? ¿Se convierte en positivo o negativo? Negativo. A ver, ¿es correcto eso, León? León. ¿Qué dice, profesor? León, cuando el exponente es par, 8 es par, ¿qué le dice al menos? ¿Se convierte en negativo o en negativo? En negativo. En negativo. El 8 es par. No le escuché al profesor. Dime, dime. No le escuché al profesor. Mi interés se cortó. Ah, ya, listo. Cuando el exponente es par y es negativo, ese par le dice, oye, oye, mire, Lázara, tú eres negativo, yo te convierto en positivo. Ah, si yo soy impar, yo negativo sigue siendo negativo. Entonces, como el 8, como el 8 es par, a ese menos lo convierte en positivo. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar el 1? Chicos, ¿cuántas veces se va a multiplicar el 1? 8 veces. ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre es 1. Muy bien. Menos. Menos. Ahora, ¿este 3 es par o impar? Impar. ¿Y qué le dice al menos? Que mantenga su signo. Que mantenga su signo, que sigue siendo menos. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar el 2? ¿Cuántas veces se multiplica el 2, chicos? 3. 3 veces. 2 por 2 y por 2. ¿Ven? Cierro paréntesis. Más. Más. 3. 3 veces, así es. ¿Cuánto es, Yuri? Yuri. ¿Cuánto es 8 a la 0? 8 a la 0, 1. 1. Muy bien. La clase anterior, todo número elevado a la 0, eso es 1. Muy bien. Bajas este 1. Menos por menos sería más. ¿Y cuánto es la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2, chicos? 2 por 2. Muy bien. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Muy bien. Y bajas el 1. ¿Cuánto es 1 más 8 y más 1? 10. 10. 10. Listo. Ese es el problema número 3. ¿Comprendido, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Sí, profesor. A ver, Brigitte. ¿Todo bien, Brigitte? Sí, profesor. Tengo sueño. Tienes sueño. Agüita, agüita. Toma tu agüita. A ver, mira, a ver. Brigitte. La número 4. Pregunta, Brigitte. ¿Ese 1 está con paréntesis? No. No. Entonces, ese 15 solo afecta al 1. O sea, vas a volver a escribir el menos. El menos tienes que volver a escribir. ¿Y cuánto es 1 elevado a la 15? 1. 1. Muy bien. Porque 1 por 1 por 1 por 1, así sea un millón, es 1. Muy bien. El otro, Brigitte. ¿Ese menos 3 está con paréntesis? No. Entonces, ¿tengo que volver a escribir qué signo? Menos. Menos. ¿Cuántas veces se multiplica el 3? 2. ¿3 por 3? 9. 9. Muy bien. 6. Muy bien. No, 6 no. Es potenciación. 3 por 3 es, chicos, por si acaso. 9. Sigue, Brigitte. Vuelves a copiar el menos. Y paréntesis. Menos 2. En menos 32. Las. Pero, mira, fíjate. ¿Este 5 es par o impar? Impar. ¿Qué le dice al menos? ¿Que se convierta en positivo o que mantenga su signo? Que mantenga su signo. Muy bien. Que siga siendo menos. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar el 2? 5. ¿Y cuánto es 2? Muy bien, Brigitte. Por 2, por 2, por 2, por 2. 32. Bajas ese menos 1. Bajo el menos 9. Como adentro hay un menos, con este menos, menos por menos, Brigitte. Así. Más. Y como me has dicho que 2, por 2, por 2, 2, por 2 es 32. 2. Ahora, estos dos jovencitos, ¿son signos iguales o signos diferentes? Signos iguales. Y signos iguales, ¿se suma o se resta? Se suma. ¿Cuánto sería? 22, profesor. No, 1 más 9. 10. 10. Muy bien. Menos 10 sería. Porque los dos son negativos. Y correcto, Brigitte. Muy bien. Ya lo hiciste. Mira. Porque como 1 es positivo. Dime, dime. Ya lo había hecho. Muy bien, Brigitte. Signos diferentes se resta. 32 menos 10 es 22. Y se coloca el signo del mayor, que es positivo. Simplemente 22. Gracias, Brigitte. Muy bien. Se adelanta. Muy bien, Brigitte. Mírame, chicos. La número 5. Voy a explicarlo para que ustedes intenten la número 6. Mira. Mucho ojito aquí la 5. No copias. Ahí estoy viendo que están copiando o no sé qué están haciendo. No copias. Por. Quiero que me prestes atención. Mira la 5. Es diferente. La número 5 dice, B mayúscula, B mayúscula, es igual a quién? A menos un medio elevado a la menos 4. Ojo a menos 4. ¿Tú te acuerdas de la clase anterior? ¿Qué decía cuando era un exponente negativo? ¿Qué le decía la base? A ver, chicos. ¿Qué le decía la base? Invierte. ¿Que se cambien del lugar? Se invierte. Se invierte. Se invierte. Muy bien. Se invierte. Muy bien. Ah, profesor, y ese menos, déjalo ahí nomás el menos. Oye, 2, tú sube y tú 1 baja. Y yo menos, el menos 4, ese menos desaparece y solo soy 4 ahora. Pero ese menos, vuelvo a escribir, pero 2 entre 1 sigue siendo 2. Ah, o sea, solo escribo 2 elevado a la 4. Ahora, yo te pregunto, 4, ¿es número par o impar? Par. Par. ¿Y qué le dice al menos? ¿Que se convierte en positivo o negativo? En positivo. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar el 2? 4. 4. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es eso, chicos? 16. Más 16. O simplemente 16. Esa es la primera parte. Mira, facilita. A ver, una más, profesor, una más para ya entenderlo mejor. Profesor, de nuevo, mira, menos un medio y afuera tengo menos 2. Como afuera hay un número negativo, menos 2, ese menos le dice, oye, un medio, solo tú, un medio, vas a invertirte, vas a cambiar de posición. Quiere decir, profesor, y ese menos, ese menos un medio, el menos, escribe. Oye, 2, tú sube y tú 1 baja. Y yo menos de arriba desaparezco y me convierto solo en 2. Entonces vuelvo a escribir ese menos y tú dices, 2 entre 1 es 2. Y afuera el 2. Yo soy par. Yo 2 soy par. Yo te ordeno a ti, negativo, que tú te conviertas en positivo. Y tú 2 te vas a multiplicar 2 veces. 2 por 2. 4. Más 4. Listo. Y el último, a ver, esto sí es de la clase anterior. Chicos, todos, a ver, todo es el salón. ¿Cuánto vale esto? 1. Muy bien, 1. No me interesa resolver 17 por 42 menos 7. No interesa eso resolver, porque como está elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. 1 a 1. Entonces sería menos 1. Bajas aquí al final el menos 1. ¿Y la respuesta cuánto sería, muchachos? 16 más 4. 16 más 4. 20. 20. 20. 20. 20. ¿Y 20 menos 1? 19. 19. Ah, pero un momentito, un momentito, mira. Nosotros habíamos hecho la 6, pero nosotros deberíamos hacer la 5, ¿no? Profesor, acá no es 2. Acá es 3. Ah, ya no hay problema, mira. No hay problema, pero ya entendiste la idea, mira. Acá es 3, ¿no? Profesor, la número 5 estamos haciendo, ¿no? Número 5. El primero está bien. El otro es, el 3 sube, voy a borrar ese 2, que debe ser 3. El 3 sube y el 1 baja, ¿no? Y el menos desaparece. Profesor, pero ya no va a ser 4, ya. Ya no va a ser 4. Porque ahora el 3, ¿cuántas veces se va a multiplicar? ¿Cuántas veces se va a multiplicar? 2 veces. 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. 9. Debería ser 9 aquí. Y esto, muchachos, esto sí vale 1 también, ¿no? Todo número elevado a 0 es 1. Día 16 más 9, 25. 25 menos 1. 24. 24. 24. Ese es el problema número 5. Nosotros estábamos haciendo la 6, ¿no? La 5 es. Ahora sí, ustedes, a ver, la número 6. Te voy a esperar, ¿ya? Me das tu respuesta, a ver. Vamos, Castillo. A ver, ayúdame la número 6. ¿Ya, Castillo? ¿Ya, Castillo? ¿Ya, Castillo? Castillo, ¿tu micrófono? Castillo, ¿tu micrófono? No te preocupes, yo te voy a ayudar. La idea es que tú participes. A ver, Castillo, vamos. Ya, no desactives tu micrófono. Mira. No desactives tu micrófono. Aquí dice, c es igual, c es igual a menos, ¿qué número es eso? Uno. ¿Uno sobre? Tres. Uno sobre tres. Y afuera tengo, arriba que tengo, menos tres. Menos tres. Ya, mira, Castillo. Cuando arriba, el exponente es un número negativo, esto es negativo, ¿qué le dice a la base? ¿Qué le dice a uno sobre tres? ¿Qué dice? Que se suponga que se sume. No. Le dice que el tres sube y el uno baje. Que se invierta. ¿Ya? Le dice así, el menos vuelves a escribir, Castillo. El tres sube y el uno baja. Ese menos, que ya le ordenó que se invierta, desaparece y se convierte en tres. ¿Ya? Listo. Vázquez. Vázquez, Kimberly. Sí, pero vuelvo. Vázquez. Mira, mira, ojo. Este menos vuelvo a escribir y tres entre uno es tres. Ya no pongo el uno abajo. Y afuera, tres. Este tres que estoy marcando, que voy a marcar, Vázquez, es par o impar? ¿El que estás marcando, profesor? Sí, el de color impar. Impar. ¿Y qué le dice al menos? ¿Se convierte en positivo o que se quede en negativo? Que se quede en negativo. Muy bien. Menos. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar el tres? Tres veces. Tres por tres por tres. ¿Y cuánto es tres por tres por tres? Tres por tres. Tres por tres es nueve. ¿Nueve por tres? Nueve por tres. Treinta y siete. Menos veintisiete. Veintisiete. ¿Ya? Listo. Muy bien. Login. A ver, ayúdame el siguiente. Login. Más. Login. Profesor, es Longy. Longy, ya. Longy. Desactiva tu cámara a ver si está mal tu internet. Longy, a ver. ¿Qué le dice a menos un medio el número menos dos de afuera? El menos, ¿qué le dice a un medio, Longy? ¿Qué le dice a un medio? El dos sube. Copias ese menos. El dos sube. Y el uno. Baje. Y el menos de afuera desaparece y solo se convierte en dos. Bajas el más y dices, vuelves a copiar menos. Dos entre uno sigue siendo dos. Yo no pongo el uno abajo. Y afuera el dos. Ese dos, Longy, es par o impar. Es lo que estoy marcando. Tolentino, ¿es par o impar? Par o impar, Tolentino. Par. Par. ¿Y qué le dice al menos el par? ¿Se convierte en positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar el dos? Cuatro. Dos veces, ¿no? Dos veces, dos. Dos por dos. Cuatro, ¿no? Cuatro. A ver, Tolentino. Para terminar, todo número elevado a la cero, ¿cuánto es? Uno. Uno. Ah, pero como adelante y un menos sería menos uno. A ver, Tolentino. ¿Cuánto es menos veintisiete más cuatro? Menos veintisiete más cuatro. Bueno, signos diferentes se restan y se coloque el signo del mayor. Menos veintisiete más cuatro es menos. Veintitrés. Veintitrés. Menos veintitrés. Y copias el menos uno. ¿Cuánto es menos veintitrés y menos uno? Menos veinticuatro. Signos iguales se suma. Menos veinticuatro. Menos veinticuatro. Listo, ya está. Menos veinticuatro. Chicos, ¿se ha entendido? Sí, profesor. Listo. Menos veinticuatro. Ahí sería la solución. Menos veinticuatro. Menos veinticuatro.